Bueno, nosotros ya en esta parte, en esta segunda o tercera parte del programa, seguimos con nuestra compañera, la licenciada Maris Lady Veloso. Buenas tardes, Maris Lady. Buenas tardes, ¿está? Buenas tardes, Roberto. Estuve viendo toda la parte deportiva de tanto tuya como de nuestro compañero Luis Reynoso. Pero mira, ya pasando casi la mitad de esta segunda hora, vamos a hablar de algunas noticias que fueron interesantes este fin de semana a propósito de que estuvo muy en la palestra pública el hecho de la discusión de la ley 2801 que busca el desarrollo fronterizo. Por ahí tenemos la imagen número 11 de la reunión que sostuvo el presidente Luis Abinader este fin de semana con parte importante, representantes tanto de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y distintos directores generales. Cientos de ciudadanos reclamaron el pasado martes frente al Congreso Nacional la extensión de la vigencia que ya cauducó este pasado primero de febrero, donde busca crear una zona especial de desarrollo fronterizo y abarcar las provincias de Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bauruco, que son provincias que lamentablemente no han tenido el desarrollo socioeconómico si lo comparamos con otras del país. Y esto definitivamente sería una gran iniciativa para que se pudiera al menos salir superficialmente de la pobreza. Pasó la situación de que no se llegaba a un consenso, es decir, la Cámara de Diputados estuvo trabajando, haciendo reformulaciones y se aprobó, pero como indican las normas, debió proceder en la Cámara del Senado. Y ahí ocurrió totalmente un desastre. Para que entendamos un poquito más la legislación de esta ley, cuya vigencia, repito, terminó el pasado primero de febrero, contempla que las empresas industriales, agroindustriales, zonas francas, empresas turísticas, etc., disfrutan de una extensión de un 100% tanto del pago de impuestos internos y de los aranceles aduaneros sobre materia primas, equipos y maquinarias. Vamos a ver lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Alfredo Pacheco, cuando la prensa se le fue encima, como decimos popularmente, le abordó, porque no se lograba un consenso antes de la intervención del presidente de la República, Luis Abinader. Video número 9. El video número 9. En este momento, para el régimen fronterizo de la República Dominicana. Presidente, ¿lo que ha sido creada una comisión bicameral para este tema? Fue creada una comisión bicameral, pero la emperadora, dueña de la comisión, hizo lo que a ella le dio la gana. Presidente, ¿pero dónde está la diferencia entre las modificaciones que ha propuesto la Cámara y lo que el Senado quiere? Sencillamente ya no había diferencia, habían tres aspectos que eran los que diferenciaban y estábamos totalmente de acuerdo en poder solucionarlo. Ahora, ¿dónde vino el problema? Cuando unilateralmente esa senadora, conjuntamente con algunos senadores, que han querido imponer su criterio por encima de la cabeza de todo el mundo, cuando esa ley claramente demostrado está, se originó aquí en la Cámara de Diputados. Y nosotros estamos dispuestos a encontrar una salida hoy, mañana, pasado, en el momento que sea preciso, pero tiene que ser una salida consensuada. Bueno, ahí estuvimos escuchando las fuertes y claras declaraciones. Él hacía referencia a la actual senadora del Distrito Nacional, Farid de Raful, quien es quien presidía la comisión encargada de corregir, se entendían que ameritaba corrección, la ley de desarrollo fronterizo. Pero es importante mencionar varias cosas. Lo primero es que esta ley es necesaria porque estas siete provincias, que son parte del noroeste del país, es decir, de la frontera, son sumamente pobres, y así lo podemos ver. Ahora, este tipo de disputas no se pueden... En el PRM todo el mundo quiere ser el presidente, y esa es una realidad muy triste. Aparte, es necesario que las empresas se aprovechen de esta ley y simplemente busquen lucrarse sin aportar absolutamente nada para el desarrollo de esas zonas en las cuales se encuentran. Porque aunque se le brinden las facilidades, los incentivos a empresas que quieran instalarse específicamente en esa zona del país, de parte del Estado, esto es para, pues, obviamente, movilizar la empleomanía, el hecho de que más personas quieran ir a visitar, a vacacionar, el hecho de hacer esa zona atractiva al país. Ahí tenemos el tuit que fue colocado el pasado sábado, luego de que el presidente tuvo que intervenir en la situación que se encontraba. Vamos a ver lo que puso el tuit. El número 10 del presidente de la República, Luis Abinader. Esta tarde, en conversación con senadores y diputados, se logró el consenso del proyecto sobre incentivos al desarrollo fronterizo antigua ley 28-01, que no era que había que reformarla, había que volverla a hacer de nuevo, que será presentado el miércoles en la Cámara de Diputados con respeto y sentido democrático, se puede avanzar. Estamos cambiando. Ahí está la intervención del presidente Luis Abinader. Es algo muy positivo, muy bueno, que se busca desarrollar ahora. Ese tipo de disputa, tanto entre la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senado, que es donde se destacan la mayoría de proyectos de ley de República Dominicana, tiene que mermar. Al presidente Luis Abinader hay que ayudarlo. Dentro del mismo PRM no puede haber oposición política. Bueno, así es, así es. Mira, Veloz, ya quiero puntualizar lo que estuvieron con nosotros más temprano. La enfermedad se llama meningococo, meningococo, es que se llama. Sí, porque tenía su pendiente y ahorita me introduje al mundo deportivo y se nos fue más tiempo porque recuerden que durante la semana pasada prácticamente estuvimos dentro de lo que fue la serie del Caribe en Mazatlán, México y tenemos mucho contenido, muchas entrevistas que compartir con ustedes. Durante esta semana vamos a estar colocando entrevistas y reportajes que hicimos desde Mazatlán. Sí, muy, muy importante todas esas incidencias desde Mazatlán, México. Yo estuve viendo la serie final, Roberto, déjame comentarte, y de verdad que estuvo de impacto, como se dice. Ahí estuve viendo a César Valdés, que fue prácticamente algo heroico. Y de hecho, hablando de ese adjetivo, hay que mencionar el hecho importante de que el ayuntamiento...